Ahora les voy a mostrar cómo nuestros antepasados de las culturas, desde antes de la llegada de los españoles con su calendario azteca y después con el calendario que los españoles trajeron, pronosticaban el estado del tiempo durante el año que entraba. A partir del primero de enero, por ejemplo, yo estoy poniendo en estos momentos las fechas relacionadas con los días. Se llaman, comúnmente le dicen las cabañuelas. En este momento son las cabañuelas del 2020. En número consecutivo del 1 al 12 hasta diciembre y del 13 hasta el 24 son los días. Por ejemplo, empezamos enero y estuvo nublado. El segundo día es febrero, medio nublado. El 3 marzo, soleado. El 4 abril, soleado. El 5 mayo, soleado. El 6 junio, soleado. El 7 julio, nublado y soleado. El 8 agosto, nublado. El 9 septiembre, nublado. Después sigue octubre, noviembre, diciembre. Diciembre hasta el día 13. Ahí hay que ir anotando cómo está el estado del tiempo desde las 7 de la mañana que amanece bien hasta las 6 de la tarde cuando oscurece. Luego hay que ir en cuenta regresiva. Hasta el día 2, del 1 al 12 es el año de enero a diciembre. Del 13 hay que ir en cuenta regresiva hasta el 24 que es 13 diciembre, 14 noviembre, 15 octubre, 16 septiembre, 17 agosto, 18 julio, 19 junio, 20 mayo, 21 abril, 22 marzo, 23 febrero, 24 enero. Después del 25, 26, 27, 28, 29 y 30 es por cada 2 meses. Por ejemplo, 25 enero y febrero, 26 marzo y abril, 27 mayo y junio, 28 julio y agosto, 29 septiembre y octubre, 30 noviembre y diciembre. Luego, a partir del día 31 es por cada 2 horas desde que amanece, que es a las 7 de la mañana hasta que oscurece a las 6 de la tarde. A las 7 de la mañana es enero, a las 8 es febrero, a las 9 de marzo, a las 10 de abril, a las 11 mayo, a las 12 junio, a las 11 de la tarde, julio, a las 2 de agosto, a las 3 de septiembre, a las 4 de octubre, a las 5 de noviembre y a las 6 de diciembre. Este es del último día, que es el 31 de enero. Así lo marca el calendario y así se establece cómo es que va a estar el clima, aunque esto es empírico, esto no es, esto es empírico, son conocimientos empíricos, o sea, a veces es de la experiencia de los que siembran, de los que cosechan, de los campesinos, de sus sembradíos, de cómo va a estar el tiempo en el año a partir de febrero, porque el que marca la pauta es enero. Y cómo se muestra el tiempo. Luego, Luego entonces, no es científicamente comprobado, porque los gobiernos de los aísos industrializados, cuando ven que hace mucho calor y que no se les van a dar las cosechas, como muchos de los países industrializados tienen riego, por ejemplo, nosotros tenemos riego y temporal. Tenemos riego en la zona norte de México, en California Norte, Sonora y Sinaloa, donde se da el riego, pero también se da por temporal. Pero a partir del estado de de Jalisco, parte de Tamaulipas, hasta todo que es Mesoamérica, que es hasta donde está Chiapas, casi todo ese terreno es de temporal, mediante las lluvias, mediante el clima. Pero como los países industrializados utilizan la base científica, entonces ellos lo que hacen es que cuando hace mucho calor y quieren sembrar, riegan por medio de avionetas hielo seco, así se pone nublado, no se afecta tanto a la planta, pero también su cultivo es por método de riego y nosotros por método de temporal. Es para que sepan cómo los antepasados todavía usan esto. De todo esto depende de sus cosechas, su siembra y sus cosechas, su cultivo de sus frutas. Se los dejo como un conocimiento de las culturas ancestrales. ¡Gracias!